Estudio Ingeniería Eléctrica en la UTN de Concordia. Elegí esta universidad porque es una de las mejores universidades del país y está en mi ciudad. Elijo la presencialidad porque me resultaba mucho más fácil concentrarme durante las clases y llevar un mejor ritmo de estudio. Cuando me reciba me gustaría tener mi propia empresa o bien trabajar en el área de seguridad de alguna empresa que ya exista. A mi carrera le agregaría algún que otro contenido de estudio en algunas materias que he creído necesarios pero nada más que eso. Y para este 2021 espero que todos los profesores que durante el 2020 no se animaron a utilizar la virtualidad ahora se animen porque es la única opción que nos queda para poder seguir aprendiendo y avanzando durante esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.